Más Conexión Sur 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 Es una de las mejores. Bueno, espero poder hablar con el organizador para poder el año que viene estar de nuevo presente. No, me sorprendí muchísimo porque vine entrenando todo el año para los 42, el campeonato nacional de 42 kilómetros en La Pampa. Así que vengo con trabajos muy largos y no tan veloces. Pero bueno, hice una descarga después de los 42 y evidentemente gané velocidad, pero lo acabo de comprobar. El circuito lo conozco como la palma de mi mano, eso me hizo una ventaja. Nunca había ganado, pero sí había tenido muchos terceros puestos y lo conozco muchísimo. Es muy rápido al comienzo, hay que aprovechar el impulso, soltar el paso y arriba hay que soportar. Y yo soy resistente, como toda maratonista soy muy resistente, así que soporto bien. Por eso me favorece este circuito. Un gran marco de participantes entonces en la 27 edición de la Prueba Atlética Día del Vidriero. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para el día martes se espera una mínima de 10, una máxima de 19, con cielo algo nublado. Para el miércoles cielo nublado también, tiempo inestable en horas de la mañana, una mínima de 13, una máxima de 18. Y continúa el mal clima también el día jueves, una mínima de 15, una máxima de 18. La información del clima, entonces en las próximas horas estamos con todos ustedes en la próxima emisión de Conexión Sur. Nos encontramos en cualquier momento. ¡Gracias!